Bueno, pues en un día tan especial como es hoy para nosotros, al menos para mí lo más importante es poder celebrar y compartir nuestra alegría con todos nuestros amigos, con todas aquellas personas que habéis formado parte de nuestra entidad a lo largo de toda nuestra trayectoria. Y entonces os quiero agradecer de verdad que estéis aquí, principalmente, espero que no se me olvide a ninguno, que no me olvide de nadie, pero principalmente a las personas que acuden a nuestros centros, a las personas con discapacidad intelectual que acuden día a día a nuestros centros, tanto a los más pequeños, a los pequeños, a los niños que atendemos en nuestros centros de atención a la infancia, como a los adultos y más mayores, a sus familias, como no. Efectivamente, hace 30 años, en 1986, se constituye la fundación como tal, pero la primera semilla de todo esto fueron como 10 años antes, allá por principios de los años 70. Un grupo de familias, un grupo pequeño de familias, tuvieron que enfrentarse a la difícil tarea no solo de ser padres, sino de ser padres con niños con discapacidad intelectual. Imaginaros, en los años 70, sin ningún recurso, sin ningún conocimiento de nada, sin ninguna experiencia, pero entiendo que con muchísimo coraje y con muchísimo esfuerzo y con muchísima ilusión, pues empezaron a querer a transformar esa realidad y la verdad es que lo consiguieron. Y marcaron una trayectoria y un camino que 40 años más tarde llega al día de hoy, a que hoy estemos celebrando los 30 años de nuestra entidad. Pensemos en lo que era esa expresión hace 30, hace 40 años, cuando ellos empezaron a trabajar. Tenía que ser algo realmente imposible o muy difícil. Hoy hablamos de darle visibilidad al trabajo que hacéis. Hace 30 o 40 años era algo muy complicado. Por eso ellos trabajaron en una situación muy adversa, con pocos recursos y con mucha escasez. Los ayuntamientos como el nuestro, como el Ayuntamiento de Leganés, les ofrecían espacios en sótanos de edificios, en sitios escondidos, no porque no quisieran dar esa visibilidad tan necesaria, sino porque no había recursos. ¡Gracias!